Si bien es cierto, la actividad que se registró en el macizo es mucho menor a lo ocurrido durante los tres pulsos eruptivos vividos en el mes de abril de este año. El incremento se vivió en las cercanías de uno de los cráteres secundarios, lo que es normal dentro de la alerta técnica amarilla con la que se encuentra el volcán. Llegar al nivel de alerta verde, que sería el ideal, el óptimo, ¿verdad? Y que esperamos que se produzca lo antes posible y también seguimos manteniendo nuestro perímetro de 10 kilómetros de restricción básicamente guardando especial cuidado con los sectores aledaños a los cauces de río. El intendente precisó en que la actividad del volcán está siendo constantemente monitoreada por el CERNA-Geomín, esperando a un futuro llegar a la alerta técnica nivel verde. El volcán Calbuco está siendo monitoreado permanentemente por el CERNA-Geomín, los informes volcanológicos se mantienen estables, actividad volcánica a la baja, la fumarola es de vapor, de agua, es lo que se ha observado durante las últimas semanas, no hay variación al respecto, de tal manera que el llamado a la población es a la tranquilidad. Recordemos que los principales pulsos eruptivos se vivieron el 22 de abril, cuando se inició la erupción, posteriormente durante esa misma madrugada y el tercer pulso se vivió el 30 de ese mismo mes, donde desde ese momento el proceso eruptivo ha ido disminuyendo considerablemente.